Bueno, ha sido un verdadero viaje haber grabado este nuevo álbum de Loco de Amor y una de las cosas mágicas que pasó en este proceso fue esta próxima canción que vamos a tocar que de hecho no existía en el álbum para el último día de la grabación y que gracias a la idea de Steve Lilly White de intentar hacer una canción en ese último momento pues salió esta canción que se llama La Verdad en la cual participó Fernando Tobón y también Meme de los Café Tacuba que está en México viéndonos Meme, parcero, gracias por el cariño Esto se llama La Verdad Si me dices que me quieres dímelo de frente Si me dices que me odias dilo cuando no esté yo No lo quiero saber Si te digo que ya sé muy bien que tú me callas Si no tienes las agallas para venir a decirlo No lo quiero saber No es nada fácil de olvidarte pero lo voy a hacer Si me olvidas de repente en la ventana Salgo no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Si te quedas desesperada, quédate Contra la pared, la pared Si te quedas desesperada, quédate Si me dices que me toques y tal vez sabrás lo que se siente Me pregunto si algo de esto pasa por tu mente Hoy no lo quiero saber Te pregunto si cuando me encuentres en la calle Te pregunto si te atreverías a mirarme hoy No lo quiero saber No es nada fácil olvidarte pero lo voy a hacer Si te atreverías a mirarme a volar Sal a cor de pie, cor de pie, cor de pie Si te atreves de este pie no a bien de infierno No hay nada para ver, nada para ver Por el robo de la mentira, por el robo de la razón Tus besos de polvo seco de tus labios de cruel Traición con el río, de causa terán De la lástima corazón Gracias Muchísimas gracias